y vámonos ayayay este es todo un caso y aquí tenemos una exclusiva referente a este caso resulta que anahí ha decidido a través de las redes sociales compartirnos algo muy importante bueno te cuento producir hay un vídeo en donde ella estuvo en una entrevista con es que no me acuerdo cómo se llama el motivador pero en esa entrevista ella está narrando cómo sufrió bullying por parte de los programas de televisión y muchos de estos programas de televisión de su empresa que en ese momento era su empresa hoy ya no está con ellos es televisa no ella lo pone claro que por eso también de hecho se salió de ahí entonces resulta que en esos programas hacen hay un videito como de dos minutos donde hay una recopilación de esos programas no de por ejemplo la choco en ventaneando diciendo que sus dientes que que feos dientes y me extraña de la choco porque siempre es súper light súper linda súper todo no ajá entonces ahí dijo eso luego hay uno donde está maría jose donde dice es como un programa yo no sabía de ese programa si alguien sabe dígame qué programa fue porque está maría jose y enseña un libro y dice pues este libro presentado por ahí comer rezar y vomitar burlándose de la anorexia no ajá que es una enfermedad y luego se ve a jorge ugal de reportero de televisión espectáculos preguntándole cosas y de que y vomitaste cosas así o sea muy invasivas las preguntas también ella dice que le llevaban comida como en burla a los programas a los que acudía y se ve a omar chaparro obligándola a comerse una torta en frente de las cámaras y por último también se ve a monserrat oliver y yolanda andrade en el programa de las hijas de la madre tierra se ven en su programa y ella monserrat le pregunta y ya comes hija y entonces le contestan ahí eso ya es pasado eso ya fue eso ya fue porque además o sea no no puedes ponerlo tan banal no al final de cuentas no es un tema es una enfermedad es un caso muy serio que que si no se hubiera controlado que si no hubiera sanado a nahi pues seguramente la puede llevar a complicaciones de salud muy severas pero aparte tiene una cuestión ahí mental no es enfermedad de cómo te ves y de cómo te tratas y te tratan y si les si estás sufriendo bullying por todos lados pues el nervio crece no si este ese punto es muy importante que acabas de tocar al final del día es una combinación de factores o sea no es solamente el me siento mal no es solamente yo tengo esta o sea como las adicciones sino en este caso tiene que ver el el entorno como lo acabas de decir el comportamiento de los demás afecta la enfermedad no entonces si la gente como dices tú se comportaba de esta manera esto podía provocar otro desorden no es muy interesante ver ese vídeo y el cómo efectivamente a nahi fue víctima de todos estos programas de televisión pues ya empezaron las reacciones ya empezaron a reaccionar los que están justamente en ese vídeo para empezar jorge ugalde no jorge ugalde escribió un mensaje en donde le pone claro a nahi que se arrepiente de esas preguntas y que pues sí eso es una es una pregunta creo yo muy complicada porque además pues en ese momento a nahi todavía pues pasaba por momentos muy difíciles y él le dice aún cuando no salgo en el vídeo no dudo que en algún momento alguna pregunta haya sido incómoda y mi inmadurez y dice alguna pregunta y mi inmadurez no me hizo pensar en el daño que podría estar causando cuando esos comentarios se multiplican como cuchillos se vuelven mortales para una persona ok y a ver déjenme porque son dos mensajes hoy al paso de los años tengo la responsabilidad de ofrecerte una disculpa pública eso lo escribió jorge ugalde a nahi una disculpa pública por cualquier daño que obviamente aunque irreparable me hará mejor ser humano porque todos nos equivocamos pero es válido decir lo siento te quiero y admiro tu valentía anahí pues que también es parte como de muchas cosas que ahora son políticamente incorrectas o nos damos cuenta de que hacen daño como dice jorge ugalde y hace unos años eran totalmente aceptadas la cosificación de la mujer el bullying todo este el todos estos acosos que antes eran piropos ahora son acosos y hablando del bullying ahora a la anorexia pues antes era aceptado ya está así celebrado hay muchos temas que tienen que han ido cambiando y que estamos evolucionando no desde temas de como por ejemplo planteaban en los programas también de la televisión abierta como planteaban a la comunidad lgbt no como se discriminaba como los humillaban como los que estaban eso sigue pasando la este ridiculización no si en muchos cuando hacen un personaje gay como como lo ponen así todo colorido y muy exacto y lo que generan son etiquetas etiquetas y mucho daño en el caso de anahí pues también como les comento en el vídeo estaba justamente yolanda andrade y monserrado oliver aquí va la exclusiva exclusiva para nuestros colegas que les gusta obviamente retomar nuestra información por ejemplo gracias a fórmula que retomó lo que dijimos ayer sobre ventaneando y la muerte de alberto ciurana y el y todo lo que analizamos porque aquí analizamos la situación de una manera distinta muchísimas gracias a grupo fórmula por retomar eso y pues ahí les va la exclusiva espero que les parezca interesante la respuesta de yolanda andrade a este tema alex pues no he visto el vídeo ni nada no puedo opinarte mucho porque no lo he visto y no sé cómo está el mitote ok ese es uno y luego acá otro alejandro cómo estás te saludo este ya escuché tu mensaje saludos al paisano y pues no te puedo dar una opinión así como te gustaría quizás porque porque yo no sé yo no sé si si le hicieron bullying no la no la no sé quién si se refiere a alguien específico o si no sé es bien delicado me duele mucho y por eso tengo mi campaña del bullying porque porque es bien doloroso solo el que lo vive saber lo que se sufre no sé si tú lo hayas vivido pero es muy triste para los niños vivir el bullying nos marca toda su vida con un específico dolor y lo que ella haya dicho le creo y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.